Gracias, muy buenas tardes amigos, mi nombre es Amaury Mancebo y vengo del Distrito Municipal del Rosario porque quiero denunciar y demontar el rendimiento de cuenta que hizo la alcaldesa del Distrito Municipal del Rosario, Nicauris Adami. Pues tenemos una situación allí que dicha alcaldesa a través del financiero en su rendimiento de cuenta le ha mentido a los municipios del Distrito Municipal del Rosario y no tan solo a los municipios del Distrito Municipal del Rosario, le ha mentido a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno. Es tan así que la dejaron sola porque ninguna de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, ni del Distrito, ni del municipio de San Juan, hicieron acto de presencia. Resulta ser que del dinero de inversión, del presupuesto que recibe el Ayuntamiento, todos los meses se sacan 635 mil pesos para las reparaciones de calles, aceras, contenas y caminos vecinales. Entonces, pues, está manejando mensual 7 millones 620 mil pesos. A través de una investigación realizada por vos, la persona que le habla, en el Banco de Reserva no tenemos nada ahorrado de ese dinero. Él construyó un monumento de bienvenida que está su evaluada a la obra, donde también nosotros vamos a designar un equipo de ingenieros para que en realidad diga cuánto cuesta esa obra. Esa señorita, esa alcaldesa, puso ese monumento en 2 millones 46 mil pesos. Entendemos que ahí hay un dolo, que ahí hay un acto de corrupción. Además, el dinero del presupuesto participativo, que por ley, según la ley de municipio, el Ayuntamiento no debe de controlar eso ni usar ese dinero. No se lo ha entregado a ninguna de las sesiones. Y ya estamos en el 2021 y lo debe. Y en dicho acto, ¿verdad?, de rendimiento de cuenta, la jovencita, que también le tengo mucho respeto, manifestó que entregó ese dinero. No lo ha entregado. La comunidad de Cardón, de Pueblo Nuevo, del Capá y Pandíe, necesita que ella urgentemente entregue ese dinero. Porque no se sabe qué destino ha tomado ese dinero. Pero aparte de eso, ahí hay un dolo, ahí hay actos de corrupción en ese ayuntamiento. Y yo quiero que todos los canales de televisión a nivel de Centroamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos y República Dominicana en especial, se den cuenta que en el Distrito Municipal del Rosario, la alcaldesa que representa el PRM, ha destruido totalmente el PRM, porque incluso el nepotismo que hay en ese ayuntamiento, los PRMistas no están trabajando en ese ayuntamiento, porque la alcaldesa se encargó de meter todos sus familiares y amiguismo. Ahí no hay PRMistas trabajando. Ahí hay gente del PRD y del PLD trabajando actualmente. Porque eso es lo que ella ha hecho y por eso las autoridades del PRM las han dejado solas. Construyó siete muros reductores de velocidad a lo que le llaman vulgarmente policía acotado. Cada muro de esos se construyó con una funda de cemento, tres carretillas de arena, y cada muro de esos lo puso a 12.500 pesos. Pero el contable, el que estaba haciendo el rendimiento de cuenta, el comisario de cuenta, fue tan irresponsable que sí dijo cuánto costó el muro de bienvenida, pero no dijo cuánto costaron los siete muros de reductores de velocidad llamados policía acotado. Imagínese usted, se hizo con una funda de cemento tres carretillas de arena, porque tiene 60 metros de ancho por tres metros de largo, y lo puso a 12.500 cada uno. Eso es corrupción. Y ya está bueno, no queremos que sigan los abusos en el distrito municipal del Rosario por las autoridades actuales. Y le hago un llamado a los PRMistas del Rosario, le hago un llamado, que se pongan los pantalones, que se pongan los pantalones, y el que apire en el 24 por el PRM, que no malgaste su dinero. Porque la alcaldesa se encargó de destruir a ese partido, por eso la dejaron sola. Muchas gracias. Gracias.